¿Qué es la camioneta? La camioneta resultó fallecida y un niño de 13 años que viajaba también en el interior del vehículo, fue trasladado en conjunto con el conductor al hospital de Atacuarembó en forma rápida, el hombre no presentó lesiones de entidad, fue dado de alta y el niño sí tenía politraumatismos graves, pero no con riesgo de vida, alguna fractura a nivel de miembro superior y bueno, rápidamente fue internado como dijimos y está en el hospital de Atacuarembó. Lamentablemente sí, la señora falleció, la noticia es que son oriundos de la ciudad de Rivera y bueno, seguiremos trabajando, anoche hicimos un despliegue en el lugar con policía camionera, con policías de la comisaría quinta, la fiscalía concurrió también, el coordinador ejecutivo al lugar, pero bueno, sí, ese es el trágico hecho que tuvimos que dar cuenta referido al fin de semana. ¿Estamos hablando de un lugar de la ruta que está en reparaciones? Es el kilómetro 350, ustedes saben que la ruta tiene algunas particularidades, están arreglando los puentes, están arreglando la carpeta asfáltica, bueno, se está trabajando con policía científica para poder determinar o presumir una hipótesis referida a las causas del siniestro. ¿El factor velocidad habría sido una de las causantes? La camioneta presentaba un vuelco, hay que trabajar muchísimo en policía científica y seguramente los peritos que tienen que concurrir, que concurren después a analizar el vehículo, no solamente se analiza la escena del hecho, sino también se le hace un peritaje al vehículo, así que bueno, una vez que tengamos esos datos podremos darlos a conocer. Jefe, usted recién se refería al fin de semana largo, al operativo que se desarrolló en relación a esto, ¿aumentan los delitos contra la propiedad en este tipo de fin de semana? No, nosotros los números no tenemos variación, se toman las previsiones del caso, nosotros siempre decimos que la media, que por supuesto que es lamentable y tenemos que bajarla, estamos hablando de alrededor de 5 o 6 delitos contra la propiedad que ocurren diariamente, eso se mantuvo y no hay una variación significativa, pese a que bueno, que los ciudadanos viajan, aprovechan el fin de semana, pero también realizamos operativos durante toda la, a partir del viernes, nosotros lo denominamos como alto impacto, realizamos en San Gregorio, en Paso de los Toros, en Ancina, en la capital departamental, en fin, presencia policial para minimizar los riesgos del delito. Hay cambios, bueno, aquí en Jefatura hoy presenciamos una de ellas y bueno, y también vislumbrando lo que será la instalación de la Republicana, ¿ya hay fecha? Sí, hoy tuvimos un acto protocolar, el subjefe de policía que trabajó conmigo durante todo este año, el comisario general Lívar de los Santos, va a ocupar un destino similar en la Jefatura de Río Negro, acá asumió en realidad el comisario mayor Edison Núñez, que se desempeñaba como director de coordinación administrativa, un hombre con una vasta carrera profesional, que se desempeñó cabalmente durante los tres años que hemos tenido de gestión a su lado y bueno, creímos necesario designarlo como subjefe de policía, así que bueno, un gran desafío, pero confiamos en su capacidad profesional. Y en el área administrativa también, ¿hay cambios? Sí, nosotros, por supuesto que deja una vacante el comisario mayor, que asumió como subjefe, y la va a ocupar una persona que tiene también una excelente carrera profesional en la Jefatura de Tacuarembó, y nosotros confiamos plenamente en el oficial Eño Alves, que se va a hacer cargo de ese lugar tan clave, porque no olvidemos que va a manejar toda la parte financiera, contable, administrativa de la Jefatura. Lo conocemos a Eño, sabemos realmente de su don de gente, pero principalmente de su capacidad profesional, así que sin lugar a dudas, ese desafío lo va a cumplir cabalmente.